¿El Spider-Man de Tom Holland apareció en la serie de Hawkeye y nos lo perdimos? ¿Cómo puede ser? ¿En qué escena apareció? ¿Y por qué internet nos llenó de videos de gente comentando el cameo del superhéroe más conocido de Marvel? ¿Será que todo el mundo olvidó a Peter Parker? La serie de Hawkeye contó con una de las apariciones más pedidas por los fanáticos de Marvel desde la cancelación de Daredevil, el regreso de Vincent D'Onofrio interpretando a Kimping, siendo tan imponente como en la serie de Netflix. Claro que no sabemos si el Daredevil de No Way Home y el Kimping de Hawkeye son exactamente los mismos que hemos visto en el universo de Netflix, pero los fanáticos de estos dos personajes deberían estar más que contentos, ya que Disney hizo lo imposible. A ver, imposible siempre que no tengas el dinero suficiente. Revivir las series de Netflix después de que parecían olvidadas para siempre. Y para más de uno, eso habrá sido suficiente. Pero los fanáticos de Spider-Man querían ver al Hombre Araña, aunque sea un guiño, algo. Desde que Hawkeye fue anunciada y supimos cuántos capítulos tendría la serie, los especuladores no tardaron en mirar el calendario y darse cuenta de que el último episodio de la serie de Ojo de Halcón se estrenaría en Disney Plus la misma semana en que No Way Home llegaría a los cines. Por lo tanto, parecía lógico que el Hombre Araña hiciera una breve aparición en Hawkeye, al menos en una escena post-créditos, o que se lo viera columpiándose por ahí durante la batalla final del sexto episodio. Pero como te dije al principio, no lo vimos hasta ahora, porque ya tenemos las escenas eliminadas de Hawkeye. Algunas de las escenas eliminadas de la serie se habían comentado justo el día del estreno del último episodio, aunque los meros mortales como nosotros aún no las habíamos visto. Había rumores sobre una escena en la que Hawkeye desenfundaba una espada y tenía una conversación con Kingpin. Escena que era real, y Disney decidió quitar de la versión final. Pero esa escena es irrelevante hoy, porque nosotros queremos ver a Spider-Man. La escena en la que Peter hace un cameo transcurre justo al final de la batalla final del sexto episodio, cuando Clint derrota a todos los Tracksun Mafia y debe hacerle frente a Yelena. Después de que Burton utilice el retcon del silbido para amigarse con la hermana de Natasha, y Yelena se va a hacer sus cosas de Black Widow, y en el episodio de Disney Plus tenemos un corte que nos muestra cómo la policía entra en el negocio en el que habían luchado Kate y Kingpin, solo para descubrir que el capo de la mafia ha huido del lugar después de que le reventaran una bomba en la cara. En la escena eliminada vemos una versión extendida de lo que sucede con Clint, porque tenemos al arquero reencontrándose con Maya, quien acaba de asesinar a Cassie en una pelea que no le importó a nadie. Clint no llega a ver el cuerpo de Cassie, pero aún así se disculpa por todo lo sucedido. Recordemos que en el quinto episodio le reveló que él era Ronin y que había asesinado a su papá. Maya parece aceptar las disculpas de Clint, se sube a su motocicleta y se va, mientras un par de ambulancias y camiones de bomberos llegan al lugar. En el episodio de Disney Plus vemos a Clint y Kate conversando en una de estas ambulancias. ¡Pero pará! ¿Y Spider-Man? ¡Quiero al Hombre Araña! Justo cuando Maya se va y llegan los bomberos, Clint mira hacia arriba y podemos escuchar el lanzarredes de Spider-Man cuatro veces. La primera vez da la sensación de ser una manguera o algún sonido provocado por las ambulancias que acaban de aparecer. Pero después nos damos cuenta de que el sonido no viene del nivel ante el suelo, sino de arriba. Por eso Clint mira hacia arriba y no hacia atrás, que es en donde están las ambulancias. Te voy a dejar el sonido para que lo escuches. Es el de Spider-Man, que por estas tierras lo conocemos como TELARAÑA. Clint no dice ni una palabra, ni siquiera se lo ve muy sorprendido. Tengamos en cuenta que esta escena eliminada tomaría lugar inmediatamente después del final de No Way Home, película en la que todo el mundo olvidó a Peter Parker, pero no a Spider-Man. Así que tiene sentido que Hawkeye conozca a Spider-Man, pero no tenga ni idea de quién está detrás de la máscara. Sino Hawkeye debería estar todo loco diciendo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una araña humana! Igual Clint es un tipo bastante tranquilo, así que capaz le daría igual ver a Spider-Man columpiándose por ahí. Pero en ese plano no vemos a Spider-Man, solamente lo escuchamos. ¡Eso es porque hay más! La escena eliminada no termina ahí. Porque después de que Hawkeye mira al cielo para observar cómo Spider-Man se columpia, tenemos un corte que nos muestra a Echo manejando su motocicleta a todo lo que da por un puente. Cuando Maya acelera, rompiendo todas las normas de velocidad permitida, la cámara la enfoca desde atrás y se va cada vez más hacia arriba, llegando a mostrarnos la parte superior del puente. Algo que no cumpliría ningún sentido narrativo, a menos que... Yo no tengo ninguna duda de que en este plano iba a aparecer Spider-Man agregado digitalmente. Tiene sentido, porque esta parte del puente también está hecha con efectos especiales, y sería muy fácil agregar a la Hombre Araña columpiándose por el puente. O quizás aún mejor, sentado en la cima. Mirando al horizonte, o directamente a la cámara. El Hombre Araña no necesitaría decir palabra alguna, porque solo con ver su nuevo traje, el que diseñó en su departamento después de quedarse bien pobre, sería suficiente para reconocerlo y poder asegurar que este es un cameo de Spider-Man. Ya que no sorprendería que más de uno desconfiara del sonido de las telarañas que escuchó Clint un par de segundos antes. Pero entonces, ¿por qué Disney eliminó esta escena? No tiene ningún sentido. Hawkeye fue la serie menos vista de todas las series de Marvel en Disney Plus hasta la fecha. Y el estudio del ratón sabía muy bien que el último episodio sufriría más que todos los anteriores, porque esa misma semana los reflectores iban a estar puestos en Spider-Man. No en la serie de Clint y Kate. Incluir un cameo de Spider-Man hubiera elevado el rating hasta los cielos. Al menos el rating del último episodio. Porque todo el mundo hubiera querido ver el sexto episodio por esos 5 segundos de Spider-Man. Disney hubiera atrapado a un público mucho más amplio que el que venía viendo Hawkeye hasta el momento. Porque los fanáticos de Spider-Man irían corriendo a Disney Plus para ver 5 segundos de su superhéroe favorito. Es más, si dejamos de lado los números y el dinero que Disney podrá haber ganado incluyendo esa escena en la versión final, también podemos pensar en la coherencia del universo Marvel y las conexiones entre diferentes personajes. Resulta muy raro que tanto Falcon y Bucky como Hawkeye tomen lugar en la esquina del departamento de Peter Parker y que en esas dos series no se haga ni siquiera un guiño al Hombre Araña. Al menos no en la versión final que vimos en Disney Plus. Este es un problema que tienen todas las historias de superhéroes que habitan universos compartidos. Porque por supuesto que resulta poco creíble que el mundo se esté por destruir en la segunda película de Thor, pero que ningún otro superhéroe vaya a ayudar al dios de los martillos. O que Thor ni siquiera contemple la opción de contactar a los vengadores para que lo ayuden. Creo que en esos casos podemos dejarlo pasar, asumiendo que todos están muy ocupados. Pero cuando hablamos de amenazas locales que ocurren en la puerta de la casa de otro superhéroe, resulta un poco raro que el superhéroe en cuestión no aparezca. O sea que nada tiene sentido en esta vida. Pero ¿por qué Disney quitó esa escena? ¿Acaso no les convenía mostrar a Spider-Man? Porque parece una decisión hasta algo tonta. De momento nadie de Disney ha pronunciado palabra al respecto. Y no me estegañaría que Kevin Feige y compañía hicieran de cuenta como que esto nunca pasó, caballeros. Pero si se me permite especular un poco, yo intuyo que Disney no quiso incluir a Spider-Man en la serie de Hawkeye porque quieren que el arácnido haga de las suyas por su parte. Sin cruzarse con ninguno de los vengadores. Hubiera sido un lindo guiño verlo columpiándose en una continuación directa del final de No Way Home. Pero si la idea de este nuevo Spider-Man es que esté solo y no vuelva a formar parte de los vengadores por un tiempo, un cameo de Hawkeye solo hubiera reforzado la idea de que Spider-Man iba a tener contacto con algún vengador en la próxima película. Cosa que creo que no va a pasar, al menos no hasta Secret Wars. Pero esa no es la única razón. No podemos olvidar que los derechos televisivos y cinematográficos de Spider-Man siguen siendo de Sony. Empresa que llegó a un acuerdo con Disney para compartir al personaje en el UCM. Pero Sony sigue teniendo control del personaje. Siguen estando a cargo de sus películas individuales. Y siguen quedándose con la mayor parte de las ganancias por las producciones del Hombre Araña. Siendo así, puede que Disney haya decidido dejar a Spider-Man fuera de Hawkeye para no hacerle más propaganda a Sony. Al menos hasta decidir qué van a hacer con el personaje en la próxima tecnología. Y si Kevin Feige y Amy Pascal van a empezar a las puteadas otra vez porque no se ponen de acuerdo. Pero si también querés saber por qué nadie vio Hawkeye, tengo un video sobre eso. Bueno, nadie, menos gente de la que a Disney le hubiera gustado.